de México. Bueno, pues vamos a iniciar con esta segunda tanda, en este tercer día de trabajos. Todavía nos restan y nos quedan algunas ponencias muy, muy interesantes. Ahora es tiempo de nuestro país, Cuba, con la doctora Maribel Mola Cantero. La educación formativa Retos para la Educación Física Escolar Cubana. Una síntesis curricular, Mola Cantero, cuenta con más de 20 años de experiencias, es licenciada y máster en Educación Física, es doctora en Ciencias y profesora titular, es colaboradora como miembro del Comité Académico de las Maestrías de Psicología. Además es miembro y asesor del Consejo Técnico en la Dirección Nacional de Educación Física e INDER en Cuba. Tiene una amplia participación en investigaciones científicas, eventos nacionales e internacionales, así como numerosos artículos publicados relacionados con la evaluación del aprendizaje desde su función formativa. Pertenece al Comité de Arbitraje de las revistas Acción de la Universidad del Deporte Cubano, EJES en la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Guantánamo y es miembro del Comité Edito Internacional para la Federación Argentina de Medicina del Deporte FAMEDEP. Desde el 2010 hasta el 2021 se desempeñó como jefe de Departamento de Educación Física, coordinadora de la carrera de Cultura Física y asesora docente en metodológica en la dirección de formación del profesional en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte Manuel Bragado. Actualmente es metodóloga en la vicerrectoría de formación del profesional en ELISA Universidad de las Ciencias de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Cuba. de las Artes en Cuba y agradezco a los colegas de la Universidad de Granma la oportunidad de poder compartir experiencias en este primer congreso con la ponencia titulada la evaluación formativa retos para la educación física escolar cubana. Cuando hoy el Sistema Nacional de Educación en Cuba plantea la necesidad inmediata de un perfeccionamiento continuo de planes y programas con la finalidad de elevar la calidad del proceso docente educativo. La educación física en Cuba no está exenta de estos cambios. Teniendo en cuenta que el desarrollo multilateral y armónico de la personalidad del individuo a través del desarrollo de las habilidades y capacidades físicas, estos cambios también contribuyen a la formación de valores y las actitudes de los educandos. De esta forma hace décadas que se viene enfatizando en el papel de los conocimientos teóricos con el objetivo de dotar a los educandos de una cultura básica referente a la actividad física. A partir de estos elementos les propongo reflexionar en varios puntos que constituyen la guía para este conversatorio. ¿Cuáles han sido las tendencias de la evaluación del aprendizaje? ¿Qué retos y desafíos están presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación física? ¿Qué instrumentos se utilizan para la evaluación formativa? Y por último compartiremos algunas experiencias del perfeccionamiento que ha tenido la educación física escolar en Cuba con algunas investigaciones que se realizaron. ¿Cómo ha evolucionado la evaluación del aprendizaje a lo largo de la historia? Bueno, pues vamos a partir de una valoración donde toda actividad humana supone de una evaluación y esta es una parte consustancial porque interviene en una función esencial la regulación de la actividad y desde una perspectiva psicológica la evaluación del aprendizaje ha ido evolucionando a partir del replanteamiento constante que se han hecho por los diferentes autores vista como proceso. Y desde la antigüedad la preocupación por mejorar el proceso docente educativo propiciaron las primeras prácticas evaluativas y es en el siglo XX en 1950 donde Tyler plantea que la evaluación del aprendizaje es el proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos. Este autor planteaba que se debían medir los aprendizajes de los alumnos para evaluar de forma cuantificable y poder comparar los resultados no solamente del aprendizaje sino también de los programas que se le estaban proponiendo. Ya en 1967 Michael Escriben, psicólogo norteamericano, propone el término de la evaluación formativa y en tal sentido hace la distinción entre la sumativa, esta centra su atención en el producto final del aprendizaje y en oposición a lo planteado introdujo la idea de que los estudiantes también podían aprender la mayor parte de los contenidos entregados y que siempre que el maestro considerara sus ritmos y modalidades específicas de aprendizaje ellos podían también regular su propio aprendizaje. De ahí que este autor formuló una noción de evaluación novedosa que centraba el uso de los resultados principalmente para ajustar el proceso pedagógico a las necesidades de los estudiantes y definió que la evaluación formativa debía tener un carácter sistemático durante todo el proceso de enseñanza de aprendizaje. En la década de 1970 también aparecen los aportes de Steyn que reconoce la evaluación como un proceso de interpretación y de comprensión y también otro de los autores, Daniel, hace énfasis en cuanto a la toma de decisión. En esta misma década de los 70 surgen otras nociones bajo las ideas de Piaget con la concepción de que la evaluación del aprendizaje podía ser también constructivista y cognitivista y esta se basaba en una evaluación iluminada más bien, más democrática desde su punto de vista. Así ha ido evolucionando la evaluación con otros investigadores como Pedro Ahmada destacándose en sus propuestas de la evaluación alternativa o auténtica que se deriva de la evaluación formativa. Esta última, bueno, pues está caracterizada por la regulación del aprendizaje y la mejora del proceso de enseñanza. La evaluación auténtica requiere que los estudiantes demuestren la construcción del significado a través de desempeño, es decir, a través de acciones en las cuales aplican sus aprendizajes porque es colaborativa y necesita de una interacción y del apoyo de otros. En el ámbito de la cultura física, los doctores Ariel Ruiz Aguilera y Alejandro López Rodríguez han sido los máximos exponentes de la evaluación en la educación física en Cuba y ellos dejan ver una aceptación de la necesidad de transformar la evaluación tradicional en una evaluación más cualitativa y formativa. En Cuba se han realizado varias investigaciones pedagógicas que han sido desarrolladas con el objetivo de indagar acerca de los problemas existentes para poder perfeccionar las prácticas evaluativas en el contexto de la educación física. En ese sentido, el doctor Ariel Ruiz Aguilera planteaba que en la educación física se debe dotar al alumno de una cultura general de la actividad física y potenciar la relación de la teoría con la práctica. Por otro lado, el doctor Alejandro López plantea y ve la educación física como un proceso de intervención físico-educativo integral que no se debe centrar solamente en lo físico y si se debe educar a través de lo físico. En tanto, esto constituye una dimensión particular del fenómeno educativo que es un proceso de relación físico-educativa. Por lo tanto, el propio autor expresa que la evaluación en la educación física debe tener un carácter eminentemente diagnóstico y formativo y que debe evaluarse de una manera integrada con los demás esferas de la conducta motriz en correspondencia con los objetivos didácticos y terminales. Por ello, que el propio autor, desde su enfoque integral físico-educativo, ha expuesto y refiere que la educación física escolar no ha de estar centrada solamente en el movimiento, sino que en el niño debe también encontrarse su vivencia, las experiencias, necesidades, motivos e intereses como sujeto activo para ese desarrollo de la personalidad que se requiere de forma armónica dentro de este proceso. Hoy el Sistema Nacional de Educación está inmerso en el perfeccionamiento de los programas, en este caso la educación física también está en ese proceso. Pero aún hay elementos que constituyen retos y desafíos, entre ellos que existen prácticas evaluativas tradicionales que hay un predominio del carácter sumativo al estar dirigidas a calificar, a certificar y a acreditar solamente. Y otro aspecto importante es que existen incoherencias entre la forma de evaluar y las nuevas exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello constituye un reto para el nuevo perfeccionamiento que se está realizando. ¿Qué y cómo evaluar en la educación física en el contexto escolar cuando la valoración de los resultados del aprendizaje de los educandos deben servir para la retroalimentación, la reorientación de las estrategias de enseñanza que deben tener en cuenta el profesor para perfeccionar su proceso? La evaluación del aprendizaje se define como un proceso inherente tanto a la enseñanza como al aprendizaje e incide en ellos a brindar una información valiosa sobre su efectividad, pertinencia y calidad al mismo tiempo que se adapta a los estilos y ritmos de los estudiantes, así como a los progresos alcanzados en el trabajo cotidiano de los profesores. De acuerdo con nuestra experiencia, la evaluación debe tener un carácter sistemático, debe ser reguladora, orientadora, para reajustar el proceso de enseñanza. A partir de estos conceptos, a la evaluación del aprendizaje se le atribuyen varias funciones. La primera es la función de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se debe ver como un sistema para identificar las debilidades o deficiencias y luego de haber identificado las causas, poder entonces planificar las actividades para la mejora continua. Tiene también una función predictiva o diagnóstica, porque la evaluación del aprendizaje en la educación física y en el deporte también tiene dos vertientes, que es el diagnóstico genérico, que es el que se realiza para la evaluación de las habilidades antecedentes, la condición física y también las características somáticas y su motivación por la práctica de las actividades físicas. Y también tiene otro tipo de diagnóstico que es más específico, que va más dirigido a las particularidades de cada unidad o bloque didáctico y en el ámbito deportivo va encaminada a la detección y selección de talentos, además que sirve para el control del entrenamiento deportivo. Y también tiene una función ya sumativa, como le dicen, que se realiza al finalizar cada proceso, ya sea un tema determinado, un contenido, un periodo, un recurso, y esta se emplea para evaluar el resultado o producto que en este tipo de evaluación se acredita el aprendizaje del estudiante porque lleva ya una calificación cuantitativa. Y una valoración de la condición física en el área de la educación física se realiza a través de pruebas para evaluar. La antropometría, la valoración de la capacidad fisiológica, cardiovascular y respiratoria, y también desde el punto de vista morfo-biomecánico, la capacidad perceptiva cinética. Otra de las funciones de la evaluación del aprendizaje es la función formativa, y que es el proceso de carácter sistemático, intencionado, regulador, que tiene como objeto proporcionar la información necesaria y la toma de decisiones con la finalidad de reajustar los objetivos, contenidos, técnicas e instrumentos para transformar los modos de actuación del profesor y el estudiante en aras de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque integral físico-educativo. ¿Y para qué evaluar en la clase de educación física? Bueno, pues esto permite valorar el alcance del desempeño del educando y sus realizaciones personales, también que pueden identificar y rectificar sus propios errores. Otro elemento importante de por qué y para qué se debe evaluar es porque constituye una vía mediante la cual el individuo pone a prueba sus posibilidades leales frente a una tarea determinada, y a partir de ella es posible ajustar los métodos de trabajo y estrategias de estudio donde se pueden superar los logros alcanzados. Donde el aprendizaje, desde su función formativa, se utilizan varios instrumentos que propician la regulación y retroalimentación necesaria. Entre ellos, el diario, que es una técnica que se utiliza principalmente para la autoevaluación sin que niegue la intervención del docente en su revisión. También el debate que permite evaluar las habilidades del estudiante para argumentar sobre el tema, discutir las habilidades comunicativas, así como es útil para consolidar la actitud de la atención y respeto a sus compañeros. También, otra de los instrumentos son los mapas conceptuales o mapas mentales que constituyen una herramienta importante para lograr el aprendizaje desarrollador, pues le concede al sujeto la posibilidad de construir y crear el conocimiento desde imágenes mentales que provocan las palabras y los signos con los que se expresan regularidades. La solución de problemas permite la definición y representación de problemas simples y complejos y da la posibilidad de explorar estrategias para posibles soluciones, tomas de decisiones y valoraciones de las estrategias empleadas. Y otro de los instrumentos es el portafolio, que desde las propuestas que se persigue para el educando, este debe participar en la selección de sus propios contenidos, así como va recopilando las evidencias de cada una de las actividades que va realizando para facilitar el monitoreo de la evaluación del proceso de aprendizaje que debe realizar el profesor y por el mismo educando, de tal manera que pueda ir produciendo cambios durante el proceso de aprendizaje. La rúbrica es un instrumento de evaluación con una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerarse una escala de valor descriptiva, numérica. Otro instrumento es la observación. Con esta técnica los docentes pueden advertir los conocimientos, también las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los educandos y cómo lo utilizan en una situación determinada. La autoevaluación se realiza cuando el educando evalúa su propio desempeño. Esta evaluación comparte el aprendizaje como meta colectiva y personal. La co-evaluación que permite realizar evaluaciones entre los educandos y es conveniente que estos comprendan y apliquen los criterios de evaluación establecidos para la actividad o el producto que será objeto de evaluación. Y por último, la etereovaluación que suele ser la más empleada por los docentes para valorar los progresos en el aprendizaje de su educando y emitir los vicios de valor. En este tipo de evaluación los docentes deben comunicar generalmente los resultados obtenidos y analizar las causas de las deficiencias. A continuación les comparto experiencias del perfeccionamiento de la evaluación formativa en la educación física en diferentes niveles educativos. En ese sentido se realizaron varias investigaciones por estudiantes de pregrado de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte desde la práctica laboral investigativa que se realizó en el nivel educativo de secundaria básica. Y estas investigaciones terminaron en ejercicios profesionales como forma de culminación de los estudios. Las investigaciones se basaron en las propuestas de indicadores para la autoevaluación en la clase de educación física de noveno grado en una secundaria básica del municipio Playa en la provincia de La Habana. Y vemos que la autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para este proceso de autoevaluación el estudiante debe tener una guía con varias preguntas que les permitan responder si aprendió el contenido, la unidad didáctica, el deporte que le hayan estado impartiendo, cómo sabe que lo aprendió, qué le faltó por aprender, cómo ha aprendido la historia de los deportes, en este caso el bolivol, que fue el deporte emotivo de estudio en esta investigación, cómo ha puso en práctica los conocimientos acerca de las reglas, las metodologías de la enseñanza de ese deporte y si los contenidos aprendidos fueron significativos o relevantes para su desempeño y autoevaluación. Otra de las investigaciones se realizaron en el nivel educativo de preuniversitario y también se realizaron propuestas de indicadores, pero para la coevaluación como forma de evaluación en la clase de educación física. Y para las consideraciones finales, a modo de conclusión, podemos decir que la evaluación formativa debe estar caracterizada por la creatividad, la innovación y el uso de métodos, procedimientos e instrumentos idóneos para su realización y sustentada en los principios pedagógicos, metodológicos y éticos sobre los cuales ésta descansa. Hasta aquí esta presentación, espero les haya resultado de su agrado y quedan mis contactos por si tienen interés de profundizar en el tema. Lleguen un cálido abrazo desde La Habana, Cuba, especialmente a los organizadores del evento. Muchas gracias. Lleguen un cálido abrazo desde La Habana, Cuba, especialmente a la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, actualmente, en el ISAP. Pues, a modo de un tema de mucha actualidad, pues, porque cada uno de los procederes tienen que estar realmente libre, No solamente lo conceptual, sino lo conceptual. Como misma de ella, lo actitudinal, a través de evaluación informativa. Ahora que presentamos el certificado, este video lanzador, ¿se visualiza? Aún no. Vamos a esperar un momentito. Ya está. Si me permite, le doy lectura. Primer Congreso Internacional de Cultura Física, Deporte y Recreación. El Comité Organizador del Congreso, del Primer Congreso Científico Internacional de Cultura Física, Deporte y Recreación es que el presente certificado a favor de la doctora Maribel Mola Cantero, por haber participado en el taller de Educación Física y Recreación Contemporánea, en calidad de expositor con la conferencia titulada La evaluación formativa, Retos para la Educación Física Escolar. Covala. Muchísimas gracias a la doctora y que sin duda ha sido de gran aporte y reflexión sobre el que es el diario de todos los educadores físicos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por presentar este certificado, este reconocimiento a la maestra Maribel Mola. Y bueno, vamos a pasar, si no hay más que agregar, vamos a pasar a precisamente la siguiente conferencia del doctor Richard Felipe Almaguer López de Cuba, República Dominicana de Cuba. Psicomotricidad y sociomotricidad, puertas de la iniciación y detección deportiva. Sin duda un tema muy, muy interesante, psicomotricidad y sociomotricidad, puertas de la iniciación y detección deportiva, que sin duda va a ser un excelente tema. Así es que adelante, estamos listos. Buenas. Es un placer para mí encontrarme en este magnum evento, primer congreso en la Universidad de Física, Deportes y Recreación, que se efectúa en la Universidad de Gran Mar, Cuba, y que es mi casa de estudio, la casa de estudio que me formó en el estudio de pregrado. Luego, la casa de estudio que me consolidó como profesional de la actividad física, el deporte y la inteligencia. Bueno, después de haber agradecido a mi universidad, quisiera decirles que gracias a Dios verdaderamente es que me pudo encontrar en esta actividad. Darles gracias a mi esposa por contribuir en esta presentación también, su ayuda incondicional, a mi familia en Cuba y a todos los compañeros de la Universidad de Gran Mar, que crecieron junto a mí en estas tareas tan importantes. Pues bien, el día de hoy pues vamos a tratar un tema sobre lo que es psicomotricidad y sociomotricidad como puertas de la iniciación y detección deportiva. En realidad, nosotros no vamos a tratar los modelos de enseñanza o las técnicas teagónicas. Nosotros vamos a hacer solamente una reflexión de la importancia de la psicomotricidad y la sociomotricidad como elementos que son necesarios para la actividad del ser humano humano y en la propia actividad deportiva. Hemos tenido experiencia en diferentes países, varios años de trabajo en Cuba, en Venezuela, en las Seychelles y en este instante aquí en República Dominicana, donde nos encontramos trabajando en una universidad que se llama el Instituto Superior de los Docentes de la Ureña, en donde en este momento tenemos un proyecto aprobado a nivel nacional, que es sobre identificación de potencialidades deportivas latentes, pero aquí consideramos los aspectos tanto psicomotores como sociomotores. Pues bien, como les decía, el objetivo es reflexionar sobre los aspectos más importantes de la psicomotricidad y sociomotricidad que son componentes de la educación física y que al mismo tiempo constituyen puertas a la iniciación y detección deportiva, es decir, al deporte y la escolar. Hoy en día, la gran mayoría de los currículos trata de separar la parte deportiva del currículo de la educación física, algo con lo cual yo no comparto, ya que la educación física debemos seguirla considerando como un medio de la educación física. y bueno, el hecho está en que la gran mayoría de las carreras que nosotros estudiamos, este, lo que es la actividad física y el deporte, es que en su currículo tienen presente todas las asignaturas deportivas y que constituyen, o deben de constituir, el mayor volumen de ese tipo. Pues bien, si nosotros podemos hacer un análisis sobre psicomotricidad y sociomotricidad a la luz de la teoría evolucionista, es decir, durante todo el proceso pilogenético, debemos de considerar que desde el lugar exploratorio, en esa parte del desarrollo humano, pues se formaron realmente los aspectos psicomotores, los aspectos sociomotores para el hombre poder realmente susistir, hubo que desarrollar esa parte psicomotriz y al mismo tiempo trabajar en sociomotricidad. Es decir, ninguna actividad pudo desarrollarla por sí solo, ni la actividad de la casa, ni tampoco la actividad de la cultura del trabajo. Es decir, que de una u otra manera, la psicomotricidad y sociomotricidad están presentes mucho antes de los estudios de Dupré, de Peter Bayer y de Schindler. Bueno, cuando nosotros hablamos de psicomotricidad, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un arte que se trata de educar el movimiento pensado. El movimiento pensado da una relación entre el cuerpo y la mente para crear una conciencia corporal, es decir, cómo me muevo, por qué me muevo y para qué me muevo. Y en ese proceso, pues, hay que construir todo lo que son los esquemas corporales, las estructuras, organización de espacio temporal, la coordinación visomotriz, ya sea para óculo manual o óculo pedal, lateralidad, coordinación estática, dinámica, coordinación y esa parte psicomotriz se da precisamente en esa interrelación que hay entre el ser humano y el ambiente, donde en esa interrelación ambiental, pues, los efectos del ecosistema son los que realmente contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad y al mismo tiempo de la sociomotricidad, que es un movimiento consciente, voluntario, donde se comparten ideas comunes o contrarias, ¿verdad? de dos o más sujetos que actúan en un contexto lúdico. Y bueno, como ustedes ven aquí, ahí podemos ver diferentes tipos de actividades. Estas actividades son analizadas desde el punto de vista de la praxeología, donde aparecen las de oposición, las de cooperación y las de cooperación oposición. Bueno, la praxeología, entonces, ¿qué es lo que es? La praxeología es un tronco común, ¿verdad? Un tronco, que tiene sus raíces en los juegos, en educación deportiva, en educación física, en las prácticas expresivas y en la práctica de la naturaleza. Y que tanto la educación física como el entrenamiento, que al mismo tiempo la gestión, ¿verdad? lo que es la parte de la dirección, en este caso, de nuestra actividad, es decir, sea de educación física, sea de entrenamiento deportivo, basado en los juegos, en las competiciones, en las clases de educación física, prácticas expresivas y en la naturaleza que depende, en este caso, de ese tronco común que es la praxeología, como una de las ciencias que pretende estudiar la praxe física y realmente darle un lenguaje de ciencia a nuestra actividad. Y que tiene sus fundamentos en el paradigma sistémico estructural, en las relaciones que se dan entre cada uno de los componentes del sistema y la adaptación realmente a esos ecosistemas, ¿no? Bueno, pues, de productos de la sociomotricidad, pues, emanan algo que se llama las conductas políticas. ¿Qué sabemos sobre las conductas políticas? ¿Qué es una conducta política? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un comportamiento motor, ese comportamiento motor que es observable, palpable, que va cargado de una intencionalidad, ¿verdad?, tanto para los que juegan con nosotros o para los adversarios. Entonces, pues, a partir del desarrollo de las conductas motrices que tienen su base en la psicomotricidad, porque si no hay un movimiento pensado, entonces ese movimiento pensado carga una conciencia que es al mismo tiempo voluntaria y vamos a hacerlo compartiendo ideas comunes o contra ideas que no son comunes, ¿verdad? Entonces, pues, viendo ya al ámbito de la educación física y el deporte, si nosotros analizamos que la educación física tiene como objeto el desarrollo físico motri general de los niños, las niñas y adolescentes de igual manera lo tienen el deporte educativo significativo, solo que se le suma al aspecto específico, ¿verdad? Ambos crean una cultura general motriz, ¿verdad? Claro, el deporte crea, es una expresión de la cultura, que se apoya también esa expresión de la cultura, de la cultura motriz que se haya adquirido durante el desarrollo de la vida. Y que en cada lugar hay una expresión como es natural, esa expresión se da precisamente por el contexto donde nosotros nos encontramos. La educación física es un medio de expresión, pues, por supuesto, tenemos que en la parte deportiva, las conductas motrices son un medio de expresión a través de diferentes códigos, tanto aristémico, praxémico y el código semiotor, que esa es la interpretación de ambos códigos. Ambos, pues, tienen como finalidad el desarrollo social, el desarrollo que nos convierta en verdaderos ciudadanos y que gocemos de una salud y un bienestar para poder disfrutar los bienes que nos ofrece como se llama la sociedad. De manera general, ambos tienen un desarrollo, tanto en las relaciones sociales, ¿verdad?, como en las relaciones que se dan de manera interpersonal, ¿verdad? Y existe un apoyo realmente para las competencias, competencias integrales que tiene la sociedad. de ser un buen ciudadano, cuidar el medio ambiente y esas relaciones internacionales. Ahora, pues, la educación física debe contemplar el desarrollo ontogenético de los niños. Y en el desarrollo ontogenético hay que partir que este desarrollo ontogenético, bueno, en los primeros aspectos, el inicio de nuestra formación, pues, tenemos el ambiente psicomotriz, es decir, el ambiente psicomotriz porque jugamos en solitario, lo hacemos descubriendo nuestro cuerpo, empezamos a descubrir objetos extracorpóreos, bueno, y así sucesivamente hasta descubrir cuerpos semejantes, y en esos cuerpos semejantes, pues, ahí tenemos elementos como la expresión corporal, juegos que son de confianza, juegos solidarios, pasamos a juegos que son de oposición, juegos que son de cooperación, oposición, sin objeto, con objeto, hasta llegar a los propios de cooperación corporal. Ahí vemos en ese desarrollo lo que es todo el trayecto, dentro de la parte psicomotora corporal, hasta la parte sociomotora. Entonces, pues, Pierre Le Parle va, estudia dos grupos de grandes deportes, que es basado en que la actividad psicomotriz también va a contribuir a esta parte en los deportes tanto psicomotores como sociomotores. Recuerden que las actividades que se realizan en el orden psicomotriz, pues, no tienen interacción contra adversarios directas, pero las sociomotrices sí, pues, están los deportes de cooperación, los de oposición, los de oposición, los de oposición. Bueno, si nosotros hacemos un análisis, toda actividad lúdica, y en este caso vamos a fundamentar los deportes de cooperación o oposición, pues, tienen una estructura y una donicia interna. Pierre Le Parle va a plantear que esa estructura interna hay que considerar la estrategia, los espacios temporales, los espacios temporales, elementos que son de la psicomotricidad, pero ahora lo vamos a ver en un contexto sociomotor donde interactúan varios sujetos, una comunicación y una comunicación positiva y negativa, así mismo cómoda. Y, pues, yo sugiero que aquí se incluye también la cálctica, porque la cálctica es el aspecto donde se ordena realmente la, ¿cómo se llama?, el pensamiento consciente, que luego se realiza de forma estructurada, de forma de sistema, ¿verdad?, y en ese sistema interactúan varios sujetos donde le van a poner un orden a las cosas en el juego. Y también considerando el reglamento, es un aspecto de lo que plantea Pierre Le Parle. Ahora, la lógica interna, es un sistema raciocín pertinente de toda situación neuromotriz, ella va a emanar ciertas consecuencias prácticas que resultan desde ese propio sistema, según Pierre Le Parle. Y que aquí hay que considerar el máximo control del propio cuerpo, elementos de la psicomotricidad, júbilo, sentimientos, mensajes corporales. En los mensajes corporales hay que considerar las conductas y los códigos estémicos, fracción y cotidiamente. Bueno, así como anticipaciones, estereotipos dinámicos, la dimensión socioaspectiva, relacionales, cognitivas y decisionales, que en este propio proceso de interacción con un ambiente, que en este ambiente está considerado una práctica de una disciplina deportiva, pues como ecosistema va a provocar esas relaciones socioaspectivas cognitivas, más que es un aprendizaje de las conductas motrices que tiene cada disciplina sistema deportiva. Y en esas relaciones, pues también tomamos decisiones. Bueno, aquí esas decisiones porque se dan diferentes imprevistos que hay que solucionar, ¿verdad? Hay impacto en mis reglas y gasto de decisiones. Entonces, vamos a hacer una referencia acerca de que este, este sistema tiene que tener en cuenta todas las competencias a desarrollar en los niños. Estas son competencias muy necesarias para los niños y las niñas, por supuesto, para que tengamos a futuro personas que sean de bien y que puedan incorporarse en la sociedad de forma positiva, ¿no? que tenemos una ética de ciudadanía muy adecuada a las necesidades que se requieren hoy, donde el mundo es más competitivo, de la comunicación, la dependencia, para poder tener asociado y transmitir nuestras ideas, podamos resucionar diferentes tipos de problemas, un pensamiento antológico, un pensamiento positivo y reflexivo, por supuesto. El desarrollo de una cultura ambiental de salud y el desarrollo personal e interés y espiritual. Bueno, acá, pues, tenemos una etapa de fundamento donde, de acuerdo al edad, en esa etapa de fundamento vamos a desarrollar diferentes tipos de actividades y que van dirigidas hacia la psicomotricidad para crear una relación entre cuerpo y mente. Fundamentalmente, aquí, todo lo que se realiza es a partir de programas variados, mínimas competencias, sistema de juego a partir de ligas combinadas y, bueno, pues, considerar los juegos predeportivos de comprensión, que es una de las primeras etapas que planteo para la iniciación deportiva, desde los juegos no estructurados hasta los juegos de cooperación y juegos de confrontación bi-personal, de bienes en canchas divididas, juegos de invasión y juegos de cooperación. Bueno, estos aspectos que son sumamente importantes que es considerar durante este periodo, ya que son momentos de paz imposible en las capacidades coordinativas y que, ya sea en la educación física o en la, o en el deporte de iniciación, hay que realmente desarrollarlos, ¿no? Y que no hay una diferencia entre que la educación física sea una cosa y que el deporte sea otra, ¿no? Así como las capacidades físicas, de acuerdo a las edades, cuáles son sus periodos sensitivos motores, que hay que trabajarlos, ¿no? Y luego vamos a qué hacemos con búsqueda cada uno de estos grupos de edades. En este primer momento de la identificación tenemos lo que son habilidades motrices básicas, la psicomotricidad y la sociomotricidad y las capacidades físicas para luego trabajar con una especialización deportiva temprana, ¿no? A menos que sea un deporte de iniciación. Bueno, en un segundo momento de esta iniciación, pues ya comenzamos con programas más, programas más, este, dirigidos hacia la parte deportiva, entramos en lo que es la iniciación deportiva, antes estamos hablando del deporte lúdico, recreativo, socializante, educativo, ¿verdad? Y este, pues nada, aquí ya comienzan ligas escolares deportivas, que pueden ser estos otros deportes, y vamos reduciendo los deportes de acuerdo a los intereses de niños y su potencialidad. Y bueno, aquí planteo en la progresión metodológica, tanto en la parte biológica como en la parte biológica, una aproximación funcional, la disciplina deportiva en los principios de los componentes biológicos y en lo didáctico, disciplinar, de lo conceptual, a los colectivos y escolar. Y un sistema competitivo que pueda garantizar, en este caso, lo que se llama la preparación, el desarrollo del niño en competencias, pero partiendo de que una etapa, la mayoría basada en el corte recreativo y educativo, y la otra, en el corte recreativo y educativo, ¿verdad? Donde lo principal serían ligas de convivencia, torneos y festivales, torneos, lúdicos y un socializante, y el otro es ligas de convivencia, que tienen copas, campeonatos, torneos y festivales deportivos, pero en función de la iniciación y la búsqueda de la tecnificación deportiva para su perfeccionamiento futuro. Aquí encontramos que había que partir de sistemas, un sistema competitivo en edad escolar, donde comencemos con ligas de convivencia, que sean intramuros y distritales, ¿verdad? Y los niños que están, por ejemplo, algunos que seleccionen en esta liga, pueden jugar las municipales, pero todo el tiempo tendrían que jugar también en las ligas de convivencia intramuros y del distrito. Es decir, que nunca un niño que esté en una liga nacional dejaría de jugar esta liga de base, para que fortalezca el desarrollo de sus hijos y el de los otros niños o niñas que participan en la liga, hasta que el final serían los pruebas olímpicos de la juventud en los deportes según sus categorías. Bueno, finalmente tenemos el proceso de identificación deportiva. El proceso de identificación deportiva deportiva, de acuerdo a las manifestaciones que tienen los mínimos, los potenciales estógenos y exógenos, habría que considerar también lo que es la competencia deportiva latente, ¿verdad? O cómo es que se lleva a cabo el proceso organizativo para la identificación deportiva latente, cuáles son sus principios. Hay que considerar que estos principios se basan, desde la masividad hasta la importancia de todos los niños, temporalizar el proceso, llevar a cabo una estructura orgánica y sistemática, ¿verdad? Caracterizar las dinámicas psicosociales, tener una relación entre identificación y adaptación de las conductas motrices para que los niños se logren en adaptar cada uno de los deportes y descubrir a tiempo la multipotencia deportiva latente, porque hay aspectos que pueden hacer que tenga un desarrollo no comprobado hacia qué dirección lo tiene, es decir, si es un deporte, digamos, que predomina lo aeróbico o lo anatómico, ¿verdad? Entonces, aquí les presento algunas rápidamente, algunas experiencias, experiencias en Cuba, experiencias en esta operación realizada en la Provencia Grama en el año 2009, experiencias en Venezuela, experiencias en Inla Ceichelo, donde gané los juegos de escolar en atletismo siempre profesor de Balombar, las pruebas que se han utilizado para este proceso, son pruebas sencillas, para luego lo que hay que relacionar los resultados, darle una operación, correlacionar esos resultados, para poder definir hacia dónde está la mayor posibilidad de los medios que se utilizan para las pruebas, medios muy sencillos, medios que no requieren de una alta, se llama, calificación en un primer momento, es decir, en el momento de la identidad, para medir, que sean más, unas mediciones más profundas, y también cómo verificamos ese potencial deportivo de los niños. Bueno, ese potencial lo verificamos a partir de cómo fue el desarrollo del embarazo de la madre, la talla y el peso del niño durante el primer año, ¿verdad?, es muy importante considerar, porque luego nos va a dar el promedio de cómo ha ido creciendo año a año, en cuanto creció de cero a un año, ¿verdad?, deben de crecer los niños aproximadamente 5 o 7 centímetros anuales, y hay que considerar la talla y el peso en el momento de ser medido, aquí tenemos diferentes tallas que consideramos necesarias para estos reportes, ¿verdad?, y damos unos rangos, de acuerdo a estudios que hemos hecho internacionales, de cuál es la talla que se debe tener en cada uno de los documentos, cómo determinar, en este caso, la selección de tallas futuras, considerando la tabla de Carter y Turner, así como también considerando la talla de la madre y el padre, ¿verdad?, incluso hasta los abuelos, ¿verdad?, en este caso vamos a analizar también la presidencia deportiva que hay en la familia, la inteligencia motriz del niño, las dinámicas psicofaciales, cómo se mueven en cada territorio, y qué patologías o, ¿cómo se llama?, o enfermedades genéticas padecieron o padecen sus familiares cercanos que puedan en un momento determinado afectarles a nivel del niño. Bueno, pues, para finalizar, aquí tenemos unas conclusiones, la primera conclusión es que la psicomotricidad y la sociomotricidad son productos del clasificar humano en el proceso de desarrollo que lo han hecho. Evolucionaron, evolucionaron desde el lugar exploratorio y el lugar, toda vez que el hombre interactuó y se adaptó con el ecosistema. Segundo, educación y deporte, en el caso lúdico, ¿no?, educativo y educativo, escolar, son caras de la misma modelo, puesto que se cifran de la psicomotricidad y la sociomotricidad para el desarrollo motriz del niño o de la niña y los modelos. Tercero, la identificación de potencialidades deportivas para la psicomotricidad, la sociomotricidad y la capacidad de crecimiento. Aspectos contemplados en el currículo de la educación física en edad y deporte escolar. Quiere decir que, de una u otra manera, tanto la educación física como el deporte en edad escolar lo va a contemplar. Hoy en día existe un gran dilema en relación a que la educación física no es deporte. Tema con el cual se comparte, por supuesto, la educación física es una cosa y deporte es otra. Pero atendiendo a esto, estos currículos han olvidado que en la escuela se deben desarrollar festivales y torneos deportivos, lúdicos, educativos y socializados. Y para terminar, estimados compañeros, dejar abierta la sesión de preguntas y respuestas, quiero agradecer a la Federación Cubana de Valor Humano, la cual ha tomado diferentes aspectos que hoy les estamos presentando aquí, y que, a su vez, han agradecido la atención que prestamos en la elaboración de dicho manual. Bueno, a todos, le damos las gracias por nuestra, por, como se llama, por atendernos, escuchar nuestra presentación, y, este, pues, dejo abierta la sesión para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Después de haber escuchado y habernos deleitado con esta gran conferencia, y queremos agradecer al doctor Richard Amaguer López. Y bueno, yo soy de los... A nuestro querido doctor Richard Amaguer López, ha contribuido al proceso de enseñanza organizada de todos nosotros en nuestra Facultad de Cultura Física. Él también fue atleta, directivo, y actualmente contribuye, con su moderno conocimiento, a engrandecer la obra de la formación de los profesionales de la cultura física en Valor Humano, y con otras ciudades y países en Valor Humano. Los felicitamos y visualizamos el certificado en donde nuestra, nuestro nombre es... Se visualiza... En espera de que se pueda visualizar... Adelante, ya está. Si me permite, le doy lectura. Primer Congreso Internacional de Cultura Física, Deporte y Recreación. El Comité Organizador del Primer Congreso Científico Internacional de Cultura Física, Deporte y la Recreación de la Facultad de Cultura Física, Deporte y la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Gran Mar. Firma el Presidente del Comité Organizador. Muchísimas gracias, Dr. Richard Almaguer López. Y muy bien, habría que recalcar el Dr. Richard Almaguer López, Licenciado de Educación Física, Deportes y Recreación en Cuba, Máster de Ciencias de la Educación Superior... ...Canarias, España, y con una gran trayectoria profesional. Muchísimas gracias hasta Cuba, al Dr. Richard Almaguer López. Muy bien, pues, para cerrar con broche de oro... ...Bueno, para cerrar con broche de oro... ...Logando... ...Preguntos... ...Preguntos... ...Bolos, escuchamos... Perdón, perdón Sí Comentaba que precisamente ya estamos listos para cerrar con broche de oro Nos vamos a la última conferencia Y recreación que se emite el día 6, 7 y 8 de abril del año 2022 Y que obviamente fue un gran temario el que estuvimos apreciando, disfrutando y aprendiendo mucho Y la verdad que un agradecimiento a todos nuestros ponentes internacionales Y nosotros como Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física Agradecemos de antemano la oportunidad Y bueno, cerramos con un tema muy interesante Que se llama Desde la creatividad hasta la creación en la educación física Nuestra componente de Cuba, la doctora Ana María Morales Ferrer Y bien, obviamente, para nosotros un gusto, un honor Para mí en personal, Alejandro Aníbal Suárez Avilés Que ahora me ha tocado estar, como en muchas ocasiones, de moderador Pues un todo, un orgullo, un honor poder estar en estos escenarios internacionales Ana María Morales Ferrer La Habana, Cuba Profesora de Educación Física Licenciada en Cultura Física Especialista en Atletismo Doctora en Ciencias de la Cultura Física Coordinadora de la Maestría Didáctica de la Educación Física Contemporánea Acreditada de Excelencia Y Vice Coordinadora del Programa Doctoral en Ciencias de la Cultura Física Especialidad en Educación Física Recreación Acreditada de Certificado Presidenta de la Cátedra Honorífica Mujer y Deporte de la Universidad Manuel Fajardo Profesora, Consultante y Emérito de la Manuel Fajardo Con más de 50 años de experiencia como docente Profesora invitada de Universidades de Ecuador, Colombia y Perú Miembro del Comité Académico de la Maestría de Administración y Gestión De la Cultura Física y del Deporte Del Consejo Científico Manuel Fajardo Del Tribunal Permanente para el Otorgamiento del Grado Científico Doctor en Ciencias de la Cultura Física De la Subcomisión Nacional de Educación Física Imparte cursos de posgrado, doctorado y matriz Taller, conferencias de nivel nacional e internacional Tutora de más de una veintena de doctores en Ciencias de la Cultura Física Y más de 35 másteres en Ciencias de la Cultura Física Publica sistemáticamente artículos en revistas científicas especializadas Ha estado colaborando internacionalmente en Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú Experiencia docente e investigativa en gestión del conocimiento de la esfera de la cultura física Elaboración, coordinación, asesoría y desarrollo de procesos curriculares de pregrado y posgrado Diagnósticos, planes, estudio, programas, actividades entes Dirección de tesis, maestría y doctorales Condecorada con el premio José Yañez Rodas en el dos mil veintiuno por la obra de la vida Pues muy interesante, la verdad creo que le faltó por allí de los lugares de visita y de conferencia y de aporte El país de México Esperemos tener el honor algún día Y si no de ir nosotros a Cuba para visitarla, conocerla y poder compartir saberes Pues muchísimas gracias, damos la bienvenida a la doctora Ana María Pórales Ferrer Así es que adelante vamos a iniciar con el leite de esta última conferencia Gracias por ver el video 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 Este video Gracias por ver el 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 video Es necesario un profesor con un pensamiento creativo y capaz de elegir con acierto aquellas opciones que le parezcan más adecuadas a la realidad de sus alumnos y al contexto sociocultural en que está enclavada la instrucción educativa. Para ello vamos a ver ahora las características de las personas creativas, que va desde la flexibilidad del pensamiento, la motivación, es decir, el deseo de encontrar una mejor solución al problema, la originalidad, la imaginación, la apertura al cambio, la habilidad para la acción y la sensibilidad hacia el problema, sobre todo en este caso, problema pedagógico que se presenta. Dicen algunos que la motivación es la gasolina del cerebro, es quien realmente echa a andar todo el trabajo que realiza el cerebro. Por consiguiente, el profesor de educación física creativo tiene que estar motivado y, por supuesto, dispuesto a reinventar y a reaprender conjuntamente con sus alumnos. Pasemos entonces a una experiencia práctica. En este caso, esta primera experiencia está relacionada con la creación de nuevos deportes desde la educación física. Crear nuevos deportes desde la educación física. ¿Qué hacer? ¿Por dónde comenzar? Así nos preguntamos todos los profesores cuando realmente necesitamos realizar o crear algo nuevo. Lo primero es la generación de ideas. Esa generación de ideas tiene un proceso creativo que va desde la detección del problema, que en este caso es un problema pedagógico, la generación de estas ideas, la propuesta de solución que ya entonces comienza a trabajar lo que es la creatividad, la aceptación de la propuesta, la aceptación de la propuesta, la oportunidad para aplicar esa propuesta y la alternativa de solución que ya lo podemos ver como una creación. Pues ya está lista para su aplicación práctica. El diagrama para la generación de ideas va desde la pregunta de qué, es decir, el contexto, la mano de obra, los medios, los métodos, los procedimientos, los materiales y con ellos se puede ya adaptar, combinar, redisponer, modificar la forma, modificar la secuencia que se realiza en movimiento, modificar las posiciones. ¿Para qué? Para poder lograr un nuevo producto según plantean Luquez y Morales. ¿Por qué crear nuevos deportes desde la educación física? Bueno, se toma la idea de que la mayoría de los deportes alternativos nacen por la evolución o modificación de los deportes tradicionales. Y por supuesto, para otorgarle la capacidad al profesor y a los estudiantes de crear, les aumentará potencialmente la motivación por la actividad físico-deportiva y la predisposición por el profesor para enseñar y el estudiante por aprender. Decía Villa en el 2005 que la intención perfeccionista con que se plantea la educación física deportivizada marca el fin de la creatividad. Ojo con este planteamiento. Los pasos para el desarrollo de la propuesta de creación, en este caso de los nuevos deportes, parte de la elección del deporte, un deporte tradicional, la constitución o transformación de elementos que tienen que ver con el espacio, el tiempo, los materiales, los jugadores y las reglas para hacer las modificaciones pertinentes. Se le da un título o un nombre y se le define básicamente, es decir, un nuevo nombre y la descripción de ese nuevo juego, la puesta en práctica y el reajuste y terminación de esta modificación o este deporte alternativo. Un ejemplo de deporte alternativo es el asalval. En este caso nos vamos a referir al espacio, a los materiales y a las reglas. Por ejemplo, en este, en el asalval, parte del voleibol tradicional, como ustedes pueden observar en la lámina, ahí aparece su terreno con la anel, los espacios y en las dimensiones del asalval 20 se mantiene el espacio de los 9 metros, pero está en este caso dividido en tres partes. Entonces, hay zonas exteriores y se media a través de unas cintas. Otro ejemplo de deporte alternativo, ya este como deporte en sí mismo, se parte del frontón y se trabaja lo que es el front fútbol. Es una propuesta que realiza Carrera en el 2009, lo reafirma en el 2016. En el frontón se trabaja con las manos, sin embargo, en el front fútbol es con los pies. Otro ejemplo de deporte alternativo es el béisbol. En el béisbol, el fútbol o también denominado tiquimbol. Ahora, algunas acciones a considerar después que se ha creado ese deporte. Bueno, la concepción didáctica de ese deporte como deporte alternativo, la divulgación de este, las tareas de integración práctica, la puesta en práctica para nuevos ajustes si es necesario, con nuevas variaciones, y también se puede plantear la creación de competencias y campeonatos de este deporte. Todo ello es, va parte de la creación y llega, perdón, va de la creatividad y llega a la creación en la actividad de educación física. Otra experiencia práctica, en este caso, tiene que ver con la creación de medios de enseñanza con recursos divergentes. En este caso, los recursos divergentes que se van a emplear son materiales reciclables, como son los pomos, como es el cartón, como es el papel, etc. Aquí aparecen diferentes medios ya creados con estos recursos divergentes, o en este caso, con estos materiales reciclables, que los que pueden adaptar a la edad de los escolares que lo vayan a utilizar o a emplear. Observen ahí la diversidad de medios que se han creado a través de esos materiales reciclables. Ahora, conjuntamente con esto, es imprescindible, pudiéramos decir de esta manera, que también se creen los huevos. Por consiguiente, cada uno de estos medios que se van a crear con esos materiales reciclables debe tener determinados propósitos y determinada intencionalidad. Y ya el profesor, inclusive, conjuntamente con los estudiantes, puede reinventar nuevos huevos, es decir, adaptarlos con estos medios o crear nuevos huevos. Observen acá cómo hay diferentes figuras. Uno, por ejemplo, en este, que es de los aros, para introducir los aros sobre la nariz de ese animalito, fíjense que aparece un perro, pero también aparece un elefante. Todo está en la diversidad o en la imaginación que tengan tanto los estudiantes como los profesores. Y aquí aparece algo que se puede utilizar muy bien. A veces jugamos a algo tradicional, como es el pon, en nuestro caso, aquí en Cuba. Y bueno, este puede hacer una semejanza con ese juego, que es un juego tradicional. Y bueno, el otro que aparece ya es con cajas y utiliza otros medios. Y bueno, es para simular un robot y puede, por supuesto, realizarse manualmente. Es decir, que pueden participar tanto el profesor como el estudiante. Después hay que ver la intencionalidad con que se elabora este medio. La única manera de poder crecer todos es hacer cosas de diferentes maneras. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Esta es una máxima que debemos tener en cuenta por cuanto tenemos la necesidad de cambiar, de crecer, crecer desde todos los puntos de vista en el orden cognitivo y en el orden de la enseñanza en el caso de los profesores. Pero para eso tenemos también que variar nuestras formas, nuestros métodos, nuestros medios para poder lograr lo que perseguimos. Por eso es posible que ahora digamos, quiero ser creativo o creativa, quiero ser innovador o innovadora. En este caso, es algo importante y es un gran peso que llevamos encima. Pero que los docentes debemos estar conscientes de la necesidad de llegar a cumplir con este ojo máximo. Decía Confucio que los cambios pueden tener lugar despacio, que lo importante es que tengan lugar. Y eso es lo que planteamos. Cambios necesarios, que es posible que se realicen de una manera más lenta, pero que lo importante es que se realicen, que se desarrollen. Pero no quiero concluir sin antes hacerles una invitación a todos los participantes que se realicen, que se realicen, que se realicen, que se realicen y que se realicen en el centro de convenciones plaza américa en Varadero, Cuba. Bajo el lema Deporte, Ciencia y Sostenibilidad. Se presentan 11 temáticas asociadas, es decir, hay 11 comisiones en las que se pueden presentar los trabajos. La modalidad es híbrido, es decir, que presencial y online. Y les dejo, por supuesto, el email de la Comisión Científica para que puedan intercambiar los que estén interesados en participar en el Congreso. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. La verdad que es un tema súper interesante que a todo maestro de educación física nos compete precisamente, ¿no? Esta crear, innovar, ser creativo y obviamente el emprendimiento de nuevas formas y nuevos proyectos para encauzar a nuestros niños, a nuestros alumnos, una educación diferente, una educación nueva. Adelante, Universidad de Granma, adelante. Nos invitamos a nuestra maestra, la doctora María Morales, la invitamos a participar de forma permanente en nuestros eventos también, los que se celebrarán en el Congreso Internacional, en la Cultura Física, como en el Congreso Internacional, en la Cultura Física, y pasamos ahora a visibilizar el certificado de señor Dr. López. ¿Qué? ¿Se ve? ¿Se visualiza? Estoy esperando a uno. Yo le comento. Generalmente han tardado, esperamos. Ya está. Claro que sí, si me permite darle lectura Primer Congreso Internacional de Cultura Física, Deporte y Recreación El Comité Organizador del Primer Congreso Científico Internacional de Cultura Física, El Deporte y la Recreación Pide el presente certificado a favor de la doctora Ana María Morales Ferrer Por haber participado en el taller Educación Física y la Recreación Contemporánea en calidad de expositor Con la conferencia titulada Desde la Creatividad hasta la Creación en la Educación Física Obviamente firma el Comité Organizador y bueno un agradecimiento muy especial a la maestra Ana María Morales Ferrer Muchas gracias Y en la representación de nuestras universidades Así como todos los colegientes que enviaron trabajo Pero en lo muy especial a usted Alejandro que ha sido nuestra voz para América Latina, el Caribe y el Euromérida Y en representación de nuestra universidad, de nuestra facultad, en especial del Comité Organizador, le damos un caluroso abrazo y a continuación pasaremos a la próxima. Les cedemos la palabra a usted. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que, yo antes que todo quiero agradecerle a usted, 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 Educación y Cultura Física, y un servidor, la verdad que muy agradecidos. Y en lo personal, poderlos apoyar, que hubiera querido, obviamente, más todavía. Quisiéramos nosotros poner todos nuestros recursos para que todo esto salga de la mejor manera, siempre, mejor, cualquier, cualquier momento que nosotros queremos participar o que organizamos cualquier universidad, cualquier país, queremos siempre que salga mejor. Y creo que nosotros siempre queremos eso, ponemos todo nuestro ánimo y lo tuvieron ahora y la verdad que yo me siento muy honrado y muchísimas gracias por esta preferencia y esta distinción. Muchas gracias. Muchas gracias a los queridos invitados. Ahora, por su lado, es nuestro primer Congreso Internacional de la Cultura Física, el Deporte y la Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Arribamos a la última jornada del Congreso Científico Internacional de la Cultura Física, el Deporte y la Reyes, que promueve la diversidad de Gran Mancuba, bajo el lema Ciencia y Actividad Física por una Calidad de Vida Superior. Han compartido este paso especialistas, personalidades y prestigiosos investigadores en el ámbito de la cultura física y la reflexión que aunaron conocimiento, ciencia y la innovación como un elemento indispensable para enfrentar los enormes retos del presente siglo. Gracias. Los universistas proceden de cuatro países, México, Ecuador, Argentina y Cuba. Y en su mayoría, doctores en ciencia y todos especialistas en las temáticas abordadas en el taller. Con un gran conocimiento y visión de las problemáticas tratadas y de las soluciones para resolver mediante la actividad física, es función orientadora, preventiva y de aplicadora para el mejoramiento de la salud biológica, psicológica y social de los diferentes grupos relacionados. Las temáticas tratadas estaban relacionadas con la actividad física, las posesiones teóricas, metododóricas, su prescripción e importancia, su aplicación para la promoción de salud en los diferentes grupos poblacionales, la medición y evaluación como herramienta pedagógica para el control de la actividad física en los diferentes grupos de edad, las actividades físicas, deportiva y reclutiva como medio de promoción de salud e integración social, el envejecimiento activo y saludable mediante la práctica de la actividad física para el control cultural del adulto mayor, la innovación e investigación en la rehabilitación de diferentes enfermedades, y el ejercicio físico como medio de promoción de salud en el periodo de COVID. El CAO tuvo una asistencia de 63 ponentes y 45 participantes en la física, de educación y de salud pública, y, lamentablemente, los países, todos pertenecientes a los países que representaban a este taller. Los comentarios realizados reflejan opiniones favorables del desarrollo del taller y de las propuestas a soluciones a las problemáticas abordadas y las temáticas presentadas. Esperamos que para la próxima edición del Congreso se mantenga la calidad de las conferencias y las ponencias y se doy el incremento de la participación a las alunos. Combinamos hoy en el periodo científico de reporte, donde se presentaba una matra de la misma importancia como el deporte de la actividad oficina, como agente del cambio, actividad de género, el deporte de desafío político del sistema deportivo cubano, cinco estrategias para crear una estrategia de relaciones públicas entre la AMI, y la gestión deportiva, importancia y implementación del control biomédico entre los impactos de la salud mental en el deprimiento de los arreglos transformados. También se presentaron temas importantes como el tema de la preparación de fuerza, los coaches, un medio de comunicación socializador, temas de la gran importancia y de la actualidad. Se presentaron profesores de países como Chile, México, Cuba, Argentina, Colombia. Los invitamos a la próxima edición del 2024 del 6 de agosto. Muchas gracias. 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 Gracias.